¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir ahora con el plantas contra zombies. Jugué un poco más desde el último video, en el punto donde lo dejamos. Me parece que habíamos quedado como con 16.000 monedas, algo así. Habíamos quedado con las plantas del almanaque. Me parece que he desbloqueado de las plantas especiales el virazol, la guisantralladora y el hongo panqueque. Pero estuve jugando un poco más. Les cuento esto en lo que veo mi jardín. Estuve jugando un poco más. De hecho pueden ver creo que también la coltapulta que tengo aquí en el jardín. No la tenía en el video pasado. Y es que estuve viendo los minijuegos y aparte estuve viendo el modo supervivencia. Como pueden ver ahora en las monedas tengo 21.000. Pero no es solo eso, es que también yo pude comprar algunas otras, las plantas especiales. De hecho creo que ya solo me falta el elote. Y es que en cada minijuego, yo no lo sabía si no lo hubiera grabado. Pero es que en cada minijuego cuando lo completas te van dando un diamante al final de cada nivel. Y pues completé me parece que tal vez siete, ocho, ocho juegos. Y es por eso que conseguí varias monedas. Y además en los modos supervivencia también me dedicaba como en cada nivel. Uy mira un diamante, dos diamantes. Como en cada nivel me dedicaba a colocar plantas de monedas, las margaritas que tenemos aquí. Y pues así conseguía más y más monedas. Vaya, esto suena un poco como la gente que sube Minecraft que dice Ey, piqué un poco fuera de cámara si tienen 64 bloques de diamante. Pero a ver que les juro que no fue tanto, la verdad. Y pues aquí en el jardín Zen seguimos sin... Bueno, me di cuenta que los hongos no van a seguir creciendo porque tienen que estar en... Digamos en su hábitat de noche. Y hasta que no los movamos pues no vamos a poder hacer que crezca ni nada. Y una de las margaritas que tenemos pide un poco de música. Que cuesta mucho, la verdad. No creo comprarla nunca. Y los hábitats también cuestan bastante. Entonces no estoy seguro. Tampoco creo que al menos por ahora valga la pena. Los minijuegos y eso pues sigue exactamente igual. No estoy seguro si la última vez que usamos la tienda estaban esos martillos ahí disponibles. Y eso se utiliza en el modo supervivencia. Es como... Vaya, como el juego de los topos. Pero para la supervivencia si te ves un poco apurado. Y pues aquí pueden ver... Creo que la planta gato la compré al final del video pasado. Creo, no estoy tan seguro. Creo que fue así. Pero pueden ver que aquí también ya compré... Ah no, de hecho compré ya todas las plantas. Hasta el lote. Y pues eso. Lo que hice fue venir a más formas de jugar. Y estuve jugando... Todo esto. Pueden ver que en el Yo Zombie ya tengo un trofeo en la parte superior izquierda del cuadrado. Y pues básicamente en todos los minijuegos que tenemos disponibles tengo... Tengo eso ya disponible. Bueno, perdón, disponible. Tengo eso ya conseguido. Igual pueden ver que aquí estuve jugando un poco de las supervivencias. Y de hecho en la supervivencia infinito al final terminé dejándome... Dejándome matar porque era mucho tiempo. Y pues ya tenía... De hecho esto lo hice todo en, digamos, de una sentada. Entonces estaba un poco cansado la verdad. Tal vez en algún otro video cuando terminemos la aventura 2 les pueda enseñar un poco cómo es todo de las supervivencias. Los demás minijuegos del puzzle. Y pues de esa forma conseguir un poco más de monedas. Y ahora sí desbloquear los demás minijuegos. He dicho esto. Ahora sí que sí podríamos empezar la aventura. Estábamos en la piscina. Es verdad. De la aventura 2. Entonces vamos allá con el nivel número 1. Aquí parece que de momento siguen siendo los zombies normales. Vaya, no tan complicados. Y pues tenemos la patata. Eso me agrada. Tenemos el ajo y el guisante doble. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pues por lo que me acuerdo. Déjenme, hago memoria. Llevo ya varios días sin jugar. Pero es muy útil la planta gato, la verdad. Así que vamos a utilizarla. Y vamos a utilizar el de las monedas. Para seguir consiguiendo más. Y tal vez podríamos usar... Esta, que vaya, esa planta especial que... Antes cuando jugaba esto de niño yo creía que era como una nuez, pero un poco más delgadita. Y lo que hace su función es, digamos, duplicar una planta, una semilla. En este caso, como están leyendo. Entonces no tenemos que esperar el cooldown de siempre la misma semilla. Pero solo puedo hacerlo con una. No es como que pueda hacerlo con cualquiera. Bueno, con cualquiera de las que tenga seleccionada. Yo selecciono aquí la que quiera. Creo que va a ser la de las monedas. Y pues vamos a jugar así. De momento, pues empezamos como siempre con los virasoles. Y ahora mismo lo que he ido haciendo en las supervivencias que he jugado, porque la supervivencia se juega en la piscina, es poner primero girasoles. Comenzamos igual como siempre con las papas. Pero nuestra planta de defensa va a ser el gato. Bueno, tampoco me acuerdo muy bien de su nombre. Vaya, la planta con cara de gato. Porque lo que hace y los beneficios que tiene en comparación de otras plantas, es que ataca a cualquier línea. Literalmente, el zombie venga por donde venga, va a recibir los disparos. De la planta gato, digámoslo así. Le voy a llamar planta gato. Ya saben que algunas plantas no soy muy bueno con sus nombres. Así que esta va a ser planta gato. Me pongo un girasol. Y ahora pueden ver que puedo poner otra margarita. Se pone primero con el dibujo que tiene el clásico de la planta en el menú. Pero después ya comienza a... Bueno, ya se vuelve una margarita común como cualquier otra. La verdad no sé por qué puse ese guisante ahí. Pero ya que está, pues puede defender bien. Y vamos a juntar... Vamos a juntar soles para poner ahora sí la primera planta gato. Y que puedan ver cómo es que... Cómo es que trabaja. Digámoslo así. Ataca a cualquier línea. Y siempre ataca al zombie que esté más cerca. De hecho puse una papa y ni siquiera estoy seguro si va a ser falta en verdad. Porque pueden ver que hace bien de daño. Hace bastante, bastante bien de daño. Quiero poner esto y no me estaba dejando. Y pues básicamente eso. Como pueden ver va defendiendo bastante, bastante bien. Si acaso algo que he visto en las partidas que he jugado en supervivencia. Que podría, digamos, entre comillas, no ser tan bueno de la planta gato. Es que en caso de que tengamos muchas y sean nuestra única defensa. Literalmente la única. No como en este caso que tenemos los guisantes. Al ser la única defensa siempre van a atacar al mismo zombie. Todas, 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 todas. Siempre atacan al mismo. Entonces pues hay que tener cuidado en caso de que sea la única defensa. Porque como vengan más de uno, más de dos zombies con el cono, con el cubo. Pues se puede complicar bastante, la verdad. De momento lo que voy a hacer es poner hasta ese guisante lleno de margaritas. Porque ya tengo un guisante en cada línea. Un poco, un poco chusta el dibujo que hice ahora. Pero pues vaya, nos va a servir. Al menos pueden disculparme esta vez porque no estaba tan concentrado en eso. Estaba más ocupado en tratar de explicar cómo... Pues vaya, lo que ha pasado desde el último video. Así que voy a poner, ya les digo, otras dos margaritas. Tal vez pongo otro gato. Y después de eso pondría más margaritas en el agua. A ver, con cuidado, que ya están viendo cómo... Cómo es que los gatos en verdad solo atacan a una planta. Ahora voy a poner esto por aquí para que se mueva. Y pues vaya así de un poco más de tiempo. Pero vean, se fijan en una los gatos y comienzan a atacar, pero atacar de verdad. No, es como que hagan poco daño precisamente. Y vaya, ahora voy a comenzar a poner más margaritas en el agua hasta donde se pueda. Voy a poner también los ajitos para que al menos los zombies tengan algo, digamos, de ralentización en el viaje. Y así no tengamos que preocuparnos tanto en la horda final y tal. Voy a poner más margaritas, cogemos más soles y más monedas que... Cuidado aquí, que ya están viendo que son bastante útiles, la verdad. Bastante útiles, quiero decir que nos sirven. Si queremos conseguir los minijuegos, no creo que haya de otra. No, plantas gato ya no. Más monedas y más margaritas. Y ajos. Con los ajos, así como están en la parte de abajo, que justo ahora no están viendo porque están todas las monedas, pero con cuatro ajitos se van a estar desviando, desviando y desviando los zombies. Y ahora sí que sí. La verdad, esto no lo había probado la última vez que jugué. Pero con cuatro ajos se desvía el tiempo suficiente como para que le dé tiempo a los gatos y a los guisantes de atacar bien. Nos queda una margarita, que será la planta atlón. Que iría justo aquí, cuidado que no se la coman. Una margarita, que sería la planta atlón. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Se me baila bien, hablando mucho, pero pensando en absolutamente nada. Lo que iba a decir es que... Ah, ya me acordé. Porque yo me acordaba que la planta atlón, digámosle así, en el juego original que salió para computadoras, por lo que yo me acordaba, dejaba la planta de color gris, así como el color de ella misma. Pero, pues parece ser que aquí, pues no es así. Aquí lo deja tal cual, como si fuera una planta, digámosle, original. Y pues nada, ya estaría. Solo falta defender un poco esto. Los zombies del jardín se van a entretener bastante con los ajos. Y eso le da tiempo a los gatos de destruir a los zombies de la piscina. Vamos a poner otras margaritas. Y a ver si conocimos más monedas. Ya, pues a este punto, aunque nos quiten una fila o lo que sea de margaritas, tampoco hay tanto problema. Que pueden ver... No me acuerdo exactamente cuántas monedas teníamos, pero... Me parece que conseguimos aproximadamente 2.000 monedas en este nivel. Así que la estrategia de ir consiguiendo... Bueno, plantando las margaritas, no va mal, la verdad. Ok, aquí hay que tener cuidado porque... Ya vienen los del cubo y los de fútbol. Así que... Voy a comenzar, como siempre, con los girasoles y los virasoles. Creo que... Ay, perdón, esto no. Los gatos son... Son muy útiles, la verdad. Antes de seguir diciéndoles gatos... Ah, pues sí, en verdad se llama gato. Voy a colocar eso. Debería poner... Aprovechando que tenemos el aguisante y el elote, pues vamos a defender con eso. Necesitaría... La margarita y... ¿Qué planta nos ayuda más ahora mismo? Porque, claro, tenemos... Ya dos plantas que, digamos, ralentizan a los zombies, pero... Quizá no... Necesitamos un poco más de daño. Y eso podría ser, tal vez, unos pinchos. Unos pinchos, podría ser. Ahora mismo no tenemos la... La papa para defender al primer zombie, pero... Por lo que me acuerdo de... Del modo supervivencia... Puedo colocar tres girasoles, exactamente. Y después de eso, colocar un gato. Y el gato alcanza a defender al primer zombie. Parece... Parece caro. Parece que no va a funcionar, pero... Les prometo que funciona. Ahora no... Bueno, tengo que juntar nada más, entre comillas... 225 soles. Que, a ver, en teoría... En teoría no. Ya solo nos faltan 125. Y, pues, a ver, necesitamos otros cuatro. Supongo que uno vendrá de cada girasol. Y otro volverá a hacer del sol. Ok, nos falta sol, girasol. El primero que pusimos. Vamos, pequeño. Bueno, mira. Pero ahora ponemos la planta gato. Y esa sola... Esa única planta gato puede defender... Ese zombie, el que viene. Y, pues, prácticamente los que vayan... Los que vayan llegando... Hasta que se complique un poco más el asunto. Pero, por el momento, con eso estamos... Perfecto. Voy a seguir poniendo mis ocho girasoles. Y después de eso, tal vez... Como tengo ya la planta gato, tal vez podría poner los pinchos. Uy, no sé por qué no puse el girasol. Atlar, en este nivel tampoco tenemos la planta clonadora. Así que voy a poner un virasol. Y ahora sí comienzo con los pinchos, ¿no? Mejor estoy viendo que ya tengo cooldown para el segundo gato. Así que es lo que voy a hacer. Pero antes el dinero... Dinero es dinero. Me estaba sacando algo del ojo. Voy a abrirse a coger los soles. Y, pues, ya ven que, en verdad, un gato solo defiende bastante bien. Ahora, con dos, ya podemos estar bastante más tranquilos. El problema, pues, es, en verdad, en las hordas. Es cuando comienzan a venir los zombies por todas las líneas. Y los gatos se dedican a atacar solo a uno. Al que el juego detecte que están más cerca. El segundo virasol. Y, pues, como dije, debería empezar a poner los pinchos. Supongo que tres líneas, bueno, tres columnas de pinchos estará bien. Quiero pensar. Vamos a poner los siguientes... Bueno, las margaritas y los pinchos. Margaritas, pues, la verdad, me gustaría también tener mínimo... Mínimo tres filas, tres columnas de margaritas. Así que también vamos a irlas colocando. Y la última columna que sobra sería para los hielaguisantes. Nos quedaríamos ya sin usar a los elotillos. Pero, vaya, tampoco es un drama. La verdad que con hielaguisantes y los gatos creo que defendemos bastante, bastante bien. Vean, el primer zombie siempre cae a la primera. Luego también los gatos tienen una especie de... Como que paran un poco, ¿saben? Tienen un segundo ahí de pausa. Y luego sí que comienzan a disparar otra vez al siguiente zombie. Vamos a seguir poniendo los pinchos. Cuidado. Tienen que matar a los dos del agua. Y luego tienen que matar al zombie que viene por la fila superior. Deprisa, 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 deprisa. Vale, perfecto. Ven, es que literalmente no les da tiempo a llegar. Por lo mientras seguimos con virasoles. Y yo creo que ese fue el último virasol que ponemos. Y así aprovechamos después el espacio para seguir poniendo margaritas. Vean, es que vean cómo destrozan a un zombie de cubeta. Cuando con los lanzaguisantes era... No imposible, pero vaya, necesitábamos dos o tres para defenderlo bien. Una guisantralladora o dos que tres de los dobles. Vamos a poner el penúltimo pincho. Luego ponemos el último y comenzamos con los hielaguisantes. Este iría aquí. Esta margarita iría por acá. Ahora conseguimos los soles y podemos ir comenzando con los hielaguisantes. Que nos van a hacer de mucha ayuda en lo que los gatos terminan de defender. Por ejemplo, en este caso la cubeta. Por lo mientras el hielaguisante está haciendo su trabajo con ese zombie de cono. Bueno, que básicamente el hielaguisante y los pinchos fueron suficientes para terminar con él. Y pues necesitamos soles. Soles para hielaguisantes. Por aquí. Nos faltarían dos. Y luego seguir con las margaritas. Uy, mira, perfecto. Justo por donde ya teníamos hielaguisantes están los zombies con cono que vienen ahora. También habría estado bien poder tener la planta especial de los pinchos en este nivel. Porque la verdad esa sí que es una combinación ganadora. Hielaguisantes y esa planta son bastante bien. Buen combo. Igual, también podría después, si es que nos llegara a salir la sandía para utilizarla en algún nivel. La podríamos utilizar y combinar con su planta especial que también la tenemos. De hecho, en este nivel podría haber utilizado el especial del elote. Que ese sí ni siquiera yo lo he probado fuera de cámara ni nada. Pero, no sé por qué no lo pensé antes. La verdad. Ya veremos si hay más suerte en los próximos niveles. Y si el destino quiere, pues... Podría poner esa... ¿Cómo decirle? Ese handicap para este... Para este video. Si vemos alguna planta... Sin contar el girasol, claro. Porque el girasol tiene que estar así o sí. Si vemos alguna planta que tenga disponible su... Su planta especial. Juego con la planta especial. Porque tiene el... El guisante doble. La sandía. El elote. El imán. ¿Qué más planta tiene su planta especial? El hongo. Pero el hongo no creo que nos salga en este video. Será para el próximo. A ver, cuidado. Que viene el primer zombie de americano. Vamos a ver, por favor. No quiero... No quiero problemas. Vale. Lo defendimos. Bien. Y voy a ir poniendo una fila trasera. Quitando los girasoles. A los que no pusimos un virasol. Voy a ir poniendo ahí también... Nuestro... Nuestras margaritas. Y pues ya ven, ¿eh? La verdad que... Se defiende muy, muy bien. Con... Con hielaguisantes y con pinchos. Solo con eso es una muy buena defensa. Pero ya, si aparte ponemos los gatos... Es que es espectacular. Y pues más en este nivel, que es nivel... Nivel largo. Pues da tiempo perfecto para poner toda la defensa. Y aparte para poner todas las margaritas que... Que queramos. Vamos a ver... Por el momento... Hay que seguir así. Sin... Sin mucho que hacer, pero... Preocupados principalmente de las margaritas. A ver que viene otro zombie de americano. Cuidado. Tiene que morir primero el de la cubeta. Y ahora sí, todos a por el de americano. Mira, es que mira la cantidad como de... Aguijones, digámoslo así. Que van lanzando. Igual algo... En plan... Desventaja, por decirlo de alguna forma, de los gatos. Es que cuando terminan de atacar a un zombie. Pueden ver que siguen... Digamos... Ya tenían disparos hechos. Que van viajando. Pero... Esos disparos... Después de matar al zombie. Ya no le van a dar a los zombies que vienen por detrás. Como con cualquier otra planta. Esos disparos... Los que están justo ahora. Que iban por ahí. Pues digamos que ya son disparos... Disparos muertos. Disparos vacíos. Y no... Pues no tendrían mayor utilidad. La verdad es que... Estaría muy bien que sí sirvieran para algo más. Pero... Pues eso sí. Sería literalmente hacer que la planta fuera demasiado, demasiado buena. Y... Pues vaya. Seguramente no estaría balanceada con todas las demás. Por lo pronto ya estaría. A ver si nos van... Dando un poquito más las últimas monedas. Las... Las margaritas. Y vean que este nivel que fue largo conseguimos bastantes monedas. 3500, creo. De diferencia con las que teníamos en el nivel pasado. Vamos a ver ahora con qué plantas nos deja jugar Dave. Ok, perdón. Estaba tomando un poco de agua. Tenemos el ajo. Y mira. Primero. Como ya les había dicho. Vamos a jugar con el girasol y el virasol. Y luego tenemos el ajo y el elote. Perdón. El nenúfar y el elote. Entonces vamos a utilizar el gato y... Y el elote grande. Que cuesta 500. Ni siquiera me había fijado en eso. Y necesitaríamos... Quizá... Bueno. Igual es un poco de ley, ¿no? En estos videos usaré la margarita. Y estoy viendo que hay el zombie... El buzo. Así que no sé si convien... Conven... Perdón. Se me traba la boca. Si convenga usar esta planta de aquí para defenderlo. O si tal vez podríamos utilizar... No sé. Una nuez para... Para defender por esas líneas también. Calabaza. O nuez es lo que nos puede servir ahora mismo. Yo creo que... La nuez. La nuez es más barata. Prácticamente creo que tiene el mismo cooldown. Así que... Pues vamos... Vamos bien con lo que tenemos por ahora. Vamos a hacer exactamente la misma estrategia que hicimos en el video pasado. O sea, en el video. En el nivel pasado. Tres girasoles. Y luego ponemos una planta gato. Que ya nos ayudaría para defender la primera horda prácticamente. Hay que conseguir ahora los 225 girasoles. Que vaya justo ahora viendo los precios de las plantas. Me estoy acordando de un dato curioso. Que yo desconocía del modo supervivencia. Pero... Pues eso mejor se los digo en el video que hagamos jugando supervivencia. Pero tiene que ver con... Con costos de plantas. Ya... Ya después lo descubrirán. Como que... Ahora conseguimos los... 225 soles muchísimo antes, ¿no? Según me acordaba en el nivel pasado. El zombie estaba... Como en el tercer cuadrado. Antes de llegar a la apagadora. A ver. Girasol. Y ahora sí, Margarita. Ahora estoy tratando de pensar cómo haríamos el dibujo en este nivel. Porque ya puse una Margarita. Y claro, las Margaritas no las pienso quitar. Así que creo que vamos a poner... Los elotes en... En el agua. Quizás dos elotes en el agua. Y por lo mientras ya tendremos... Bueno, ya tenemos... Buena defensa con esos dos gatos. A ver. Ponemos el último girasol. Comenzamos con los virasoles. Y después comenzaríamos con los elotes. Que yo ni siquiera he probado. Como ya les dije. Ni fuera de cámaras. Ni nada. Sé cómo funcionan. Porque los he visto en videos. Pero... No los he utilizado nunca jamás. Voy a ir colocando... Los nenúfares para... Los elotillos. Y pues seguramente con... Con dos elotes sea más que suficiente para el nivel. En este... Pues ya vimos que precisamente no venían zombies tan duros como... Como en el nivel pasado. Pero... Pues nunca... Nunca estaba más. Necesitaría... Otro de estos. Y... Bueno, poner esto. Y ahora sí juntar todas las monedas... Bueno, todos los soles, perdón. Posibles. Para poner el primer elote. Y estrenarlo en la horda. En la primera horda que nos viene ahora. Así que... Vamos... A conseguir. Nos faltan 150. Nos faltan 175. Uy, mira. Esto está muy bien, eh. Pocas veces atacan... A dos zombies diferentes. Y tenemos el primer elote. Por cierto, si... A ver, no lo expliqué, pero... El elote necesita dos elotillos pequeños para... Poder ser plantado. Así que vamos a estrenarlo. ¿Por dónde vienen las zombies? No sé si yo tengo que seleccionar... Ok, sí. Mantengo pulsado. Y disparo aquí. Y ya pueden ver que es como... ¿Cómo se llama esa arma en la vida de verdad? ¿Como un mortero? Sí, como un mortero. Este... Apunta al aire... Y dispara. Y vaya, el misil sube al cielo y luego cae. Y es básicamente como si fuera una... Una cereza, una masacre. Cualquiera de esas dos. Pues vaya, el mismo... El mismo criterio, por decirlo así. A ver, cuidado que... Ese se nos acerca demasiado. No, 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 no quería hacer eso. Estaba cogiendo soles y seleccioné eso. Bueno, ya que se lo va a hacer. Pero, por lo que veo, no tarda... No tarda tanto en... En el cooldown del propio elote. A ver, cuidado con el... Con nuestra margarita. Con cuidado, por favor. Voy a ir poniendo las nueces. También a medida que vayamos consiguiendo el cooldown. Y estoy juntando los soles para poner el... El segundo elote del nivel. Que claro, sí que será... Un... A ver, vamos a ver. Si disparo esto aquí. ¿Mata al zombie buzo? Ok, sí, parece que lo mata. Está muy bien saber eso. Vaya, justo viene otro. Voy a poner este en el nufar. Para que ese zombie buzo ataque ahí. Ok, no sé cómo se cancela el elotazo. Si selecciono el elote, no sé cómo cancelar después el tiro. A ver, con cuidado voy a ponerse ahí. Este aquí. Y a ver si me da tiempo a poner esta nuez. Vale, vale. A ver, aquí en verdad vamos bien. Con poner las margaritas completas y otros dos gatos. Yo creo que estamos perfectos. A ver, voy a utilizar los elotes que para algo los estamos probando. Y pues nada, ahora nos quedaría ya el último cooldown para la nuez. Poner las margaritas, poner los gatos. Y ahora viene la segunda gorda. Vamos allá. Voy a tirar esto por aquí. Tal vez mata a los dos zombies de cono y al buzo. Vale, perfecto. Ok, a ver, el buzo simplemente desaparece. Estaría que tuviera alguna animación de quemarse o algo así. Ok, esto por aquí, esto por aquí. Ya tengo el cooldown para el gato. Así que consigo el nufar. Uy, no lo puse. Consigo el nufar y pongo el gato. Nuestra margarita. Y ahora comenzaríamos a quitar los girasoles sencillos. Voy a tirar esto por aquí, esto por acá. Y como quien dice, así terminamos con una... Con una horda, ¿eh? Nada... Nada sencillo. Guiño, guiño. Ahora vamos a seguir con las monedas. Y después, pues... Toca, toca esperar. Veo que ya casi está el cooldown de la margarita. La colocamos. Cogemos más monedas. Y podría, ahora que estoy viendo, cambiar esta pobre nuez que ya está en las últimas. Y seguir por lo pronto con nuestro plan de los gatos. Que está completo ahora. Así que sí, al 100%. También estaría bien... Aquí un pequeño spoiler de una planta que no hemos visto en video todavía. Pero el imán que... Vaya, la planta especial para el imán. También su habilidad es... Básicamente hacer que... Bueno, coger todas las monedas. No coge los... No coge los objetos metálicos de los zombies. Lo cual, en verdad, fue una decepción para mí. Yo creí que los iba a coger y no iba a tener como... Como un cooldown o algo similar para coger otros. O sea, pensé que iba a ser como pum, pum, pum. Coger, coger objetos de zombies. Pero no. Lo que hace es coger todas las monedas. Y... Pues vayan a este punto de los niveles. La verdad que no caería nada mal tener... Uno de esos imanes especiales. Nos queda una margarita. Y sería todo. Cogemos las monedas. Que ya 33k. No está... No está nada mal. Voy a tomar un poco de agua. Pero antes cojo... Estas monedas. Y ahora sí tomo un poco de agua. Ay, me desapareció una moneda. Lo vi justo cuando estaba girando por acá. Tiraría los celotes. Pero creo que... Estos son los últimos zombies antes de la horda final. Así que vamos a... A guardarlos. Y así acabamos antes. Ok, no eran los últimos. Pero... Ahora sí que sí. Segurísimo. Los siguientes van a ser los últimos. Y veo que la papa de hasta abajo también está... Perdón. La papa de hasta abajo también está sufriendo. Así que cuando terminemos con el zombie del cono. Que está por ahí. Coloco... Coloco otra nuecesilla. A ver. Aquí pueden... En verdad. Aquí sí que pueden apreciar un poco más. Cómo es que... Los gatos tampoco son tan eficaces cuando vienen muchos zombies. Y prácticamente todos en la misma... En la misma hilera. Al mismo tiempo. Porque se tardan demasiado en atacar. Atacan a uno. Luego atacan a otro. Luego al otro. Es un poco... Un poco ya saben qué. Vamos a coger ahora... A ver. Vamos a ir viendo aquí. Y cogemos los... Las monedas. Y... Pues... Yo diría que prácticamente terminamos con esto. Cogemos las últimas monedas. Y el saco. Y terminaríamos ya el tercer nivel apenas. La verdad que está siendo un poco más tardado que... Que los primeros niveles. Siento que cada vez tarda un poco más. A ver. Aquí tenemos... Ok. La planta que aplasta. La nuez grandota. Y otra vez... La guisante doble. Así que vamos a coger... Como siempre... El... El... El girasol. El girasol. El... La margarita. Y... ¿Qué podemos coger ahora? El gato. Y como última planta podríamos... Podríamos poner... Tal vez... Algo que nos ayude para... Para defender a las cubetas. No sé. No estoy muy seguro de qué usar aquí. Tal vez... Una sandía. A ver. No nos cabe ya... La... La planta especial de la sandía. Pero... Pues no. No está mal. La verdad. La sandía por sí sola. Es... Bastante buena. Hace... Bastante destrucción. Vamos a poner... Igual tres girasoles. Y luego ponemos el... El primer gato. Ok. Tres girasoles. Y ponemos... El... El nenúfar. Que... Se convertirá... En un bello... Bello gato. Hay que coger... Oye. Estoy viendo apenas... Creo que este sí es el primer... Primerísimo nivel. De cuatro hordas. Esto no... No había pasado nunca. Y pues... Adiós a... A un video más corto, eh. La verdad. A ver. Salvo por el minijuego. Que aquí me parece... Era el de los zombies pequeños. No parece que vayamos a tardar poco... En terminar... Este... Este mundo ahora. Eh... Vamos... Vamos a matar a ese zombie. Y... Ponemos... El... El cuarto girasol. Comenzamos... A coger los soles. Ahora sí. No. Con menos... Preocupación. Ya que tenemos defendido. Y... Habrá que ver, eh. Cómo es esta... Cómo es este nivel de cuatro hordas. A ver. Seguramente será... Muy, muy largo. Al menos... No sé exacto el tiempo. Más o menos llevaremos dos minutos de nivel. Vamos a contar cuánto es. Vamos a coger los soles. Ponemos el primer virasol. Y... Bueno, es importante. Mientras... Más pronto consigamos... Nuestros... Virasoles. Más pronto tendremos... Mucho sol. Eh... A ver. Estoy diciendo cosas obvias. Pero... Es así. Vamos a coger... Soles por aquí. Soles por acá. Y... Yo pondría... Bueno, yo de hecho ya empezaría a poner esto. Empezaría con eso. Y... Y que se defienda con el gato. Estaba pensando en poner ya una sandía. Pero no. Yo creo que eso será hasta el final. O bueno, tal. Depende. Depende. Cómo vaya viendo la cosa. Por lo pronto estoy viendo que el gato ya tiene cooldown. Así que... Segundo gato. Y... Comenzamos a defender ahora sí mejor. Ponemos el segundo virasol. Y... Pues por lo pronto estamos bien. Iremos más o menos a medio camino por la primera horda. Y cuidado aquí que viene otro zombi con la jabalina. Salta y se atora ahí. Vale. A ver, mi idea aquí es poner las margaritas hasta el último antes de la nuez. Y justo detrás de la nuez poner las sandías. Entonces así, pues vaya, la sandía viaja menos y lo golpeamos antes. Vaya, esa es la idea que tengo al menos por ahora. Vamos a coger los soles y... Podría poner el tercer gato por ahora. El tercer virasol también. Tres y tres. Y ahora la nuez. Vamos a ver la primera horda. Ahora sí que... La primera de cuatro. Uy, cuidado, eh. No había pensado en los buzos. Pero yo creo que con ese... Con ese nenúfar puede ser suficiente para defenderlo. Seguramente cuando salga, todas las plantas de gato van a empezar a atacarlo. Y no creo que aguante demasiado, la verdad. Uy, cuidado, eh. Que viene otro... Otro buzo. Ok, sí. Efectivamente no duró prácticamente nada. Ponemos ya el último virasol. Mira, perfecto. Porque justo ese girasol nos acababa de dar un sol. Vamos a ir colocando esto. Y pues... Aprovechando. Voy a ir colocando también las... Las sandías. Ya que tenemos listo... Ya que tenemos listo los gatos y las nueces. Y en lo que tenemos el cooldown para las margaritas, pues hay que colocar las sandías. Vamos a coger soles. Que de hecho nos sobran bastante, la verdad. Y al final estuvo bastante bien que nos pidieran estas... Estas nueces. Justo ahora que... Cuidado con ese zombie. No lo vi, no lo vi. Entré en pánico. Vale. Vale. Tampoco fue para tonto, eh. La verdad. Ponemos más margaritas y... Ahora aquí me queda un poco corto de elixir, pero... Perdón, de soles. Pero porque puse un gato, eh. Si no, estaría perfecto, la verdad. A ver que salga ese buzo. Y adiós al buzo. Debería poner siempre un nenufar adelante de todos los gatos. Y así ya no me preocupo de que si viene un buzo, que si viene tal. Porque a ver, jugar esto en computadora... Es... A ver, tú puedes ver literal toda la pantalla. Pero aquí yo jugando con mi propia mano tapo un poco... Bueno, un poco, bastante, eh. Prácticamente la mitad de la pantalla. Entonces, si de pronto no... No veo alguna cosa, es por eso. Voy a poner el gato. Se me escapó una moneda. Una lástima. Y... Pues vamos... Vamos a ver ahora cómo será la segunda horda. La verdad que creo que ya han salido todos los zombies que podían salir en este nivel. Y... Pues no es para tanto, eh. La verdad esto es... Es vicio. Nada más. Son hordas por vicio. No porque... No por nada en especial. Vamos a coger nenúfares. O sea, nenúfares monedas. Y... Pues es que otra vez tenemos... Poco... Poco que hacer. Más que ver cómo van muriendo todos. Si acaso... Veo que las nueces de la parte superior están ya un poco tocadas. Pero salvo eso, vamos... Bastante bien. Bastante frescos. Vamos a conseguir... Conseguir... Las monedas. Los soles. Y tal vez... Bueno, yo estoy prácticamente seguro que en este video... Ya vamos a poder desbloquear el primer minijuego. Porque... Porque... A ver, yo... Yo tenía en cuenta que no había desbloqueado todas las plantas, pero... Como ya tengo todas... No tengo que gastar en el elote. Porque el elote era caro. Creo que unas 20 mil monedas. Y yo hacía... Bueno, tenía la idea de... Tener que desbloquearlo en el video, pero... Ya que no es así... Seguramente nos alcance para... Para algún minijuego. Y... Pues eso... No sé, depende... Ya veríamos cuando lo traemos. Nos faltarían todavía otros dos videos del modo historia de la aventura 2. Que... Pues sería la niebla y el tejado. Y después de eso, ahora sí que sí, comenzaríamos con... Con los minijuegos. Cuidado que esté en el óforo, ya estaba en la última. En la última, ultimísima. Eh... Y pues eso. Sé que hay algunos minijuegos que yo no he jugado. Porque no tenían... Digámoslo de alguna forma... El modo demo que tenían los que ya jugué. Pero... No estoy seguro, eh. Tengo que pensar muy bien. ¿Cuál va a ser el primer minijuego que compré? Porque será el primero que juguemos. Y deberíamos... Bueno, debería ser alguno largo. Básicamente para... Para conseguir más... ¿Qué pasó? ¿Por qué unos pinchos volaron para atrás? ¿Fue porque puse la nuez? No me di cuenta, eh. Les juro que no me di cuenta qué pasó. Pero de un momento a otro escuché que los... Bueno, vi que los pinchos se iban para la parte de atrás. No entiendo qué sucedió, pero sucedió. Vamos a ver si ponemos la nuez aquí. Vale. Y pues ya estaría que hagan su trabajo las sandías y los gatos. Nosotros nos dedicamos a coger monedas. Ya nos queda bastante menos. 12.500. Y tendríamos el minijuego. Voy a quitar este girasol para poner esta margarita. Y seguimos cogiendo todo. Veo que hay que cambiar... Bueno, hay que ir cambiando los... Las nueces. Porque algunas ya estaban bastante dañadas. Y para la horda final... Ahora sí, la horda final... Nos va a hacer falta que estén en perfecto estado. Cogemos estos girasoles. Las monedas sobre todo. Que los girasoles en verdad ya no... No los voy a necesitar para absolutamente nada en este nivel. Cogemos más monedas. Y... Pues básicamente ya estaría... Yo creo. Estos serían los últimos zombies. Antes de la horda final. Y luego de eso... Comenzaríamos... Con el quinto nivel. Que será el... El nivel especial. Veremos... Veremos qué tal se nos da. A ver que mueren todos esos. Y yo voy a seguir cogiendo las monedas. Moneda, 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 moneda. Un zombie solta una moneda. Deberían... A ver, no me estoy quejando de que no den diamantes. Porque al inicio del video nos dieron dos diamantes así. Completamente gratis. Por darle... Por darle... Por darle de comer a una plantita en nuestro jardín zen. Así que... Estoy conforme, pero... Un poco más. No... No está de más. Vamos a coger todo esto. Ya estamos en 38k. 38.6. Cogemos estas monedas por acá. Y voy a cambiar esta nuez. Y... Pues ahora eso tendremos que estar atentos a las nueces de la parte de abajo. Voy a poner otra margarita. Y comenzamos ahora sí. Horda final. Primera, cuarta horda. En todo... En toda la historia. ¿Cuánto llevamos ya? Más de 10 horas, ¿no? Seguramente. Uy... Cuidado con mi margarita, ¿eh? No me la toques. No me toques la margarita. A ver, cuidado. Veo que la nuez de abajo es la que más está sufriendo. Así que la voy a preseleccionar. Bueno, de hecho, no he usado esto. Ok. ¿Qué? Qué fail. Creí que iba a saltar al bloque anterior. Eh... Cogemos todo. Las monedas. Voy a poner la margarita. Que, pues, nos habría faltado solamente una. Pero, pues, está bien. Conseguimos, la verdad, bastantes monedas. Ya tenemos 40.000. Y... Hay que acordarnos que los... Minijuegos son 50.000. Aquí el save nos dice del metabolismo. Que de vez en cuando salen zombies pequeños. Pero son exactamente igual que... Que en la aventura número uno. Vamos a ir viendo qué plantas nos dan. Creo... Acordarme que eran cerezas, guisantes y... Y nueces. Así que por lo pronto vamos a ir poniendo guisantes. Guisantes por aquí. Guisantes por acá. Ok. Las cerezas me las voy a guardar porque los zombies son pequeñitos pero son más veloces. Así que hay que tener cuidado. Estaría bien que me dieran... Otro lanzaguisantes porque... Aquí. Ahora sí. Un lanzaguisantes detiene a un mini... Zombie de fútbol. ¿O no? Algo me dice que no. Así que... Voy a poner eso de una vez. Voy a poner esto por aquí. Esto por acá. Y necesitaríamos otro guisante para tener ya listo... Bueno, para tener ya nuestras seis... Seis filas defendidas. Ok. Creo que... Eso ya contestó la pregunta. De que un guisante solo no defiende a uno de fútbol. Y vamos... Vamos a tener cuidado con esta... Esta fila porque es por donde... Por donde más vienen los zombies. Nos terminaron por destruir nuestra... Nuestra nuez. Pobre. Pobre no es. Voy a colocarla acá. Son tres hordas. No me había fijado. Ok. Creo que igual es una horda más larga que en la aventura número uno. Pero vaya, tampoco es para preocuparnos. Ok. Aquí viene uno de los de americano. El otro vino justo por donde ya teníamos dos guisantes. Así que perfecto. Este tal vez lo podría tirar aquí. Este... Pues por aquí mismo. Supongo que por el agua no vendrán tantos. Así que voy a priorizar por ahora las otras líneas. Voy a tirar esto aquí. Voy a tirar esto aquí. Ok. Perfecto. Tenemos más nueces para... Para plantar en caso de que nos destruyan alguna. Y tenemos cerezas por si llegaran a hacer falta. No creo que nos vayan a salir tantos guisantes más, sinceramente. No sé por qué puse ahí ese de ahí, la verdad. Si les soy sincero, no tengo idea por qué lo puse ahí. Justo antes había dicho, no voy a defender, o bueno, no voy a priorizar defender las líneas de agua. Porque no creo que nos vengan a los por ahí. Se me fue... Se me fue todo por completo. Voy a defender las líneas del jardín. Y pues los nanufares me los... Me los quedaré porque ya no hay mucho más que hacer. Al menos no por ahora. A ver si me... Uy, ya comieron... Se comieron nueces en la parte superior, creo. Voy a quitar esta. Voy a poner esta. Uy, mira, bien. Quito esta y pongo esta. A ver por dónde viene el de americano. Por todas partes. Absolutamente por todas partes vienen. Este aquí ya estarían... Tres columnas de guisantes. Tenemos dos de nueces. Eso está perfecto. Y vamos... Vamos a ver si es necesario usar alguna... Alguna cereza. Que algo en mi interior me está diciendo que sí que va a ser necesario. Aquí. Vale. Aquí y aquí. La otra que tengo me la voy a guardar. Porque... Bueno, a ver. Quiero decir, me voy a guardar siempre una cereza. Solo en plan, en caso de emergencia. Ok. Está por aquí. La parte de abajo creo que se defiende bien. Vale. Yo creo que... Estamos ya. Estamos ya del otro lado. De hecho, ya viene la horda final. Y justo... Bien. Justo completamos nuestras... Nuestras columnas perfectas. Cuatro de guisantes. Dos de nueces. Y tenemos dos... Dos cerezas. Dos de nueces. Está por aquí. Está por acá. Está por aquí abajo mismo. Vale. Perfecto. No conseguimos prácticamente monedas en este nivel. Pero tampoco... Tampoco es un gran problema. Porque fue bastante deprisa, la verdad. Y se agregó ese. A ver qué tenemos aquí. El girasol. Me parece bien. Vamos a jugar con el girasol. Vamos a jugar con... El... Elote. Es que es prácticamente obligado que tenemos que jugar con esto. Y... Voy a poner los pinchos, básicamente, por el... De la máquina de hielo. Así que empezamos, como siempre. Antes de que salgan soles, tomo un poco de agua. Vale. Ya estoy de vuelta. Ponemos girasol. Nos falta otro sol. Y ponemos el tercer girasol. Comenzamos... Ahora sí. Con el primer gato. Aquí yo creo que... El primer primer cuadrado por donde salen los zombies. Lo terminaré... Uy, casi... Casi hago algo que no... No debía ser. Lo terminaremos llenando con... Los pinchos. Para evitar que... Que las máquinas esas de hielo nos... Nos destrocen las plantas. Y por cierto, no hemos visto todavía al Yeti. Quiero pensar que... Su destino es salir en... A ver, cuidado. Estoy viendo la podadora. Uy, al límite. Quiero pensar que el destino del Yeti es... Salir en... En el próximo mundo. En el de la neblina. Porque si no sale, la verdad que... Tremenda estafa. No lo hemos visto en ni un solo nivel. Y vi... También algún video, pero... De plantas contra zombies 2. Donde lo que decía era que... No es tan probable que salga. Y cuando sale... Lo debemos matar... De prisa porque huye. Porque es un poco... Un poco cobarde. Y cuando le hacemos daño... Se vuelve. Entonces... No sé ni siquiera cómo estar... Mentalmente preparado para eso. Ya veremos... Si en el siguiente video... Aparece. Seguramente... Seguramente sea el título del video. Vamos... Vamos a ver... ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que el siguiente paso... Será colocar margaritas... Y... Empezar a colocar pinchos... Bueno... Lo puse mal. Ya... Ya que lo puse mal... Pues tendrán que ser las dos primeras... Las dos primeras columnas... Llenadas de pinchos. Que... Se le va a cero. Ok... Conseguimos más soles. Lo bueno de los pinchos... Es que no tienen... Eh... Prácticamente nada de cooldown. Y eso... La verdad es que me... Agrada bastante. Ok... Más soles... Ponemos unos pinchos... Para el del cono. Terminaré de poner los pinchos... Y después de eso... Yo creo que... Lo ideal sería... Comenzar con... Los elotes. Porque a ver... Si te pones a pensar bien... Un elote en el agua... Cuesta... Eh... 750 soles. Son caros, eh... La verdad. Pero... Ya que los usamos... Ya que los utilizamos... Pues valen... Valen cada... Uno de esos soles. Su poder... Destructivo es bastante útil... La verdad. Y me gustaría... De hecho... Probarlo... Contra... Uno de los zombies... Esos... Troll gigantes... Que vimos... Al final de la... Aventura número uno. Ya terminamos... Por cierto... Los... Los pinchos. Voy a comenzar con... Un elote de aquí. Ok... Vamos igual... Consiguiendo monedas. Y ahora necesitaríamos... Eh... Juntar soles para el elote. A ver... Soles, por favor. Creo que en el camino se nos va a atravesar... Una margarita... Y un virasol. Así que... Se atrasa un poco el plan del elote. Pero... Ahora sí que sí vamos... Ya sin distracciones a por él. Cogemos... Los virasoles... Los soles... Las monedas... Y tenemos... Nuestro primer elote. Estaría bien que... Cuando saliera... No tuviera... Cooldown. Aunque no es tanto, la verdad. Pero no estaría mal... No estaría mal... Ni estaría de más... Que... Que no viniera con cooldown. Habrá... Ahora que... Ir planeando el segundo elote. Virasoles ya no tenemos que poner. Eso me... Encanta. Uy, cuidado. Pensé que moría. Me asusté un poco a él, la verdad. Voy a quitar este. Tuvo una vida corta, pero... Cumplió su... Su cometido. ¿Qué hice? Ah, vale. Me asusté un poco cuando escuché el sonido. Porque es exactamente igual que... El de la pala. Y estaba pensando... ¿Qué pasó? ¿Ya quité algo? Sin... Sin siquiera darme cuenta. Pero no. Y ahí pudimos ver... La importancia... De... De los pinchos. Yo creo que... Debería... Poner... Otra fila... Aún más de pinchos. Porque estoy viendo que los zombies... Están llegando con facilidad por ahora. De hecho voy a tirar esto aquí y esto aquí. Y voy a empezar a poner... La tercera columna... De pinchos. Y de hecho también voy a... Empezar a poner más gatos. Y así creo que ahora sí que... Que sí defendemos... Defendemos perfecto. La margarita... Cojo las monedas. Ok. Pongo aquí otro pincho. Atrás de las monedas no se ve. Pero ahí ya hay otro. O sea que la fila... Bueno, las dos filas de abajo... Ya tienen sus tres pinchitos. Y nos faltaría solo el último... En la parte superior. Aquí... Y ahora sí. Viene la segunda... La segunda oleada. La segunda horda. Y vamos a ver. Seguramente... Morirán todos... A manos de mis elotes. Ahora ponemos otro gato aquí. Y... Pues ya. Ahora nos concentramos en... Otras cuatro margaritas. Y... Otros dos gatos. Creo que con eso... Creo que con eso ahora sí que sí estaríamos completos. Bueno, ya sí... Si alcanza el tiempo para quitar los girasoles y poner más margaritas. Mejor que mejor. Cuidado por aquí. Y... Ok. Disparé sin querer. Lo siento. Aprovechando. Pues disparó de una vez para allá. Ok. Todos muertos. Voy a poner esto aquí para que me avise... Bueno, para que se ponga de color el gato cuando esté disponible. Uy, la margarita no la vi. Otro gato por acá. Ok. Escucho un coche. Viene por aquí. Se pincha. Nos deja una moneda de oro. Bueno. Muchas gracias. Ok. El otro nos deja una moneda de plata. Este... Poco tacaño. A ver, el siguiente. Tercero. Tres seguidos. Este ya no deja nada. Ese era el del diamante. Esto por aquí. Esto por acá. Esto aquí. Uy, no lo puse. Los pinchos aquí. Y la margarita aquí. Voy a poner esto. Y cuando esté disponible el gato lo coloco. Nos quedaría una margarita en la parte de abajo. Y luego quitando los girasoles. Ok. Tenemos el último gato. Y ahora sí que sí. Estamos preparados para todo. Voy a poner nenúfares porque seguramente salgan zombies en el agua y no quiero que se coman a los gatos. Sería una tragedia, la verdad. Ok. Disparamos ya los elotes. Uy, muchas monedas veo yo por aquí. Y pues lo que viene es cuestión de tiempo. Simple cuestión de tiempo para que mueran todos. A ver, cuidado en la línea superior con nuestra margarita. Ok. Sobrevive. Sobrevive. Y nuestra última margarita sobrevive. Perfecto. Ya tenemos 44.000. Nada mal. Nivel 7. Vamos allá. Al final... A ver, esperen. ¿Qué tenemos aquí? Uy, nos obligan. Nos obligan. Ahora sí que sí a jugar con hongos. Ok. Me gusta. Voy a coger esto. Y ya saben qué hongo vamos a coger. Bueno. Sí, ¿no? Lo saben. Este hongo lo sé el vídeo pasado. Es que tengo muy mala memoria. Aquí, en verdad... No voy a utilizar los gatos. Porque... Voy a utilizar el ajo para llevar a todos los zombies... A las líneas que queremos. Las líneas estratégicamente colocadas. Y... Pues... No sé qué planta usar. Voy a beber un poco de agua. ¿Qué planta nos sirve? Ah, el nenúfar, claro. El nenúfar. Bueno, a ver. Tampoco es indispensable, pero... Podría jugar sin nenúfar. Núfar. A ver. Creo que se puede, ¿eh? La verdad. Creo que es posible. Me estoy imaginando el dibujo que vamos a hacer. Y creo que se puede. Pero necesito a mi amiga la papa. ¿Quieres jugar sin plantas acuáticas? Sí. A ver, aquí ya al... Al límite, ¿eh? Aprovechando, claro, que ya tenemos el... Bueno, que tenemos el grano de café. Hay que... Hay que darlo todo. Aquí... Bueno, la ventaja de no tener el gato es que... Son cuatro hordas. Dios mío. La ventaja de no tener el gato es que tenemos la papa. Y eso, pues, nos... Nos ayuda a colocar los girasoles cuanto antes. Y cuatro hordas otra vez. Voy a colocar dos filas de girasoles. Y tal vez estas sí que terminen siendo de... De girasoles. Uy, Dios mío. Toqué algo que... De la grabación pensé por un segundo que la había pausado. Mi corazón se detuvo unos instantes. Siempre tengo ese miedo, ¿eh? ¿Qué pasaría si la grabación se corta o sale mal? Porque, a ver, ponte a pensar. Vale, llevamos ahora mismo una hora trece minutos. Y no es solo ya volver a grabar todo. Es que ya tendría los niveles desbloqueados. No sería... No sería para nada lo mismo. Por ahora... Voy a defender esto con esto. Esto con esto. Y esto. Pero, de verdad, un día... El día que me pase algo así con la grabación, de verdad, yo me muero. Porque es volver a jugar... Que, a ver, en jugar no tengo problema, pero... Claro, si ya jugué una hora y cuarto esto, luego no sé qué haría. Oye, estoy pensando... ¿Había buzos en este nivel? Porque, a ver, claro, si había buzos... Ahí sí que sí es un fallo, no haber cogido plantas acuáticas. Lo tendré que defender con... Lo tendré que defender con la cereza, perdón, ¿eh? Que ya saben que a veces se me traba el cerebro. Eh, virasol... Virasol... Ok, despertamos a este hongo. Y defendemos, ok. Mientras no vengan buzos, creo que estamos bien. Porque, sinceramente, no me fijé en eso. Y, por cierto, no me fijé que no cogimos la margarita. Tremendo fallo. Tremendo fallo, eh, la verdad. Pues voy a tener que poner más virasoles. Eh, no sé, digo más. Tampoco me fijé si venían zombies con jabalina, pero... A ver, yo creo que no. Ya habrían... Ya habrían llegado de ser así. A ver, necesitamos... Panqueques, panqueques, panqueques. Pero, a ver, en verdad era... O sea, no era posible conseguir aquí... Margaritas. Si queríamos hacer la estrategia del panqueque con el ajo... Pues no, no era posible. Una pena, pero no se podía. Ok, sí que vienen buzos. Espero que no venga otro pronto, eh. Porque... Como vengan... Dos seguidos, o por diferentes líneas, no me va a dar el cooldown para la beta cereza. Así que habría que tener... Habría que tener... Habría que tener muchísimo cuidado con... Con los buzos. Hay que proteger nuestras... Podadoras acuáticas, no sé qué son. A toda costa, eh. Que no nos sorprendan en las hordas. Y es que, mira, no da el cooldown, eh. Por más que... Por más que pudiera poner una cereza... En el primer cuadrado para matar al... Al buzo. Creo que no nos da el cooldown para la segunda. Aprovechando que tengo... Tengo muchísimos soles. Pues voy a... A poner más... Honguitos. Virasol. Honguito, honguito. A ver, eh. La verdad... Tengo muchas dudas. Estoy ahora más bien... Preocupado pensando si... Vamos a ser capaces de defender los buzos. Y claro, y los zombies que salgan en la piscina. Es que no pensé en eso. No sé por qué... No pensé en nada de eso. Voy a poner papitas por ahí. Que en verdad no van a ser necesarias, pero... Mejor que sobre a que no falte. A ver, esa cubeta se defiende, ¿no? Vale, sí. Con tres... De hecho, con dos se defiende la cubeta. Ok, ponemos otro virasol. Y hay que estar atentos para los buzos. Papita. Bueno, no, ¿saben qué? No. Aquí no voy a poner... No, de hecho... Aquí... Ok, ok, ok. Buso, 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 buso. Vale. Voy a quitar el ajito del primer cuadrado. Porque si viene un buzo por ahí... Porque si viene un buzo por ahí... Tiro la... Tiro la peta cereza tan pronto como lo vea. Y si Dios quiere, tenemos el cooldown para llegar al final. Pero pues vaya, habrá que ver. De momento, mientras no salgan dos al mismo tiempo, estamos bien. Y pues ya tenemos prácticamente el cooldown. Así que para los que vengan en la horda, vamos bien. Vamos a ver. Cereza, tenemos el cooldown. ¿Viene un buzo? Vale, sí, por aquí. Ok. Ok, parece que es el único que viene. Así que de momento, bien. Sí, de hecho fue el único buzo que vino. Ok, no, 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 no. Nos dará el cooldown. Algo me dice que no. Algo me dice que no. A ver, yo por si acaso, quito ya eso. Ese virasol. Vamos, vamos, vamos. Peta cereza, por favor. No, creo que no va a dar tiempo. Explota, explota, explota. Uf, vale, perfecto. Sí que da tiempo el cooldown. Ok, no... Creí que no. La verdad, pensaba que íbamos a morir. Uuuh, no vi que venían esos. Creo que va a ser la primera vez que vamos a ver a los que vienen detrás de este. Si, si es que salen, ¿eh? Porque yo me acuerdo que... Sí, míralos, míralos. Están allá atrás. Es la primera vez que nos toca verlos. Y creo que en teoría no podría plantar nada por ahí. Lo cual sería un problema si... Si vinieran por la línea principal, ¿eh? Tampoco pensé en eso. O sea, quiero decir, si vienen por la línea donde tenemos todos nuestros hongos... Nuestros hongos no son capaces de... De matarlo. Creo. Otro peligro. Del cual no tenía conciencia. No es posible. No. No, necesito esto. Ok, bueno. A ver, es mejor perder eso. Y ahora viene un buzo. Bueno. Espero que dé el cooldown. Voy a beber un poco de agua. A ver, es que creo que es mejor. Es que no. Nada es mejor, la verdad. Ese buzo no lo puedo defender. Lo siento. No, no tenemos el cooldown. Ahora, a ver, esperar que no... Que no vengan muchos buzos por esa línea, la verdad. Y de hecho, voy a quitar este... No puede ser, viene otro buzo. ¿En serio? No lo vi. No lo vi. Y ahora voy a perder el cooldown. Muy mal esta jugada. A ver. Yo creo que aquí ya le da, ¿no? A ver, por favor, cooldown. A ver, por favor, eh. Que no vengan... Que no vengan buzos ni máquinas por donde no tienen que venir. A ver. A ver. A ver, por ahora bien. No viene buzo. Ay, qué nervios, eh. Cuidado con los ajitos que ya están en las ultimísimas, misimas. Los voy a cambiar para no tener estas preocupaciones. A ver, va a explotar esta papita. Cuidado, no está viendo al... Bueno, no ha cambiado todavía al ajito de abajo. Vale. Vale, 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 vale. A ver. No estamos mal. Mientras no vengan buzos tan de seguido, ni las máquinas, no estamos mal. No estamos mal. Espero, por favor, que nos dé el cooldown, eh. Porque como vengan dos buzos en las dos líneas en la horda final, es que no nos van a matar. ¿Cooldown, por favor? Creo que no nos va a dar tiempo. Creo que no nos da tiempo. No, no nos da tiempo. Estamos mal. Ay, 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 a ver. Es que si vienen buzos, estamos perdidísimos. Necesito poner esto ahora. ¿Viene otra? No, puede ser, viene un buzo. Creo que vamos a perder, vamos a morir. No puedo tirarle nada. No puedo tirarle nada. Y no tengo ya podadoras ahí. Y el cooldown no es suficiente. No puede ser. Segundo nivel que vamos a perder. Mira, justo esta es la situación que no se podía dar. Que vinieran dos buzos en las dos líneas. Ah, pues nada. Segundo nivel que perdemos. Ay, qué pena. Pues como en el nivel pasado, empiezo a jugar otra vez. Y nos vemos en la última horda. No me lo puedo creer, eh. Pues nada, nos vemos ahora. Ok, a ver. Ya estamos más o menos en el mismo punto por donde perdimos. Bueno, hace un segundo para ustedes. Hace bastante tiempo para mí, la verdad. A ver, tengo prácticamente todo el jardín lleno de flores. Y al mismo tiempo que iba haciendo esto, estaba pensando... Estaba pensando que, vaya, para ustedes fue un segundo donde no tenía prácticamente flores. Y ahora estoy con todo lleno, eh. Hasta los dientes. Y me acordé de cuando era pequeño. No sé si alguno lo habrá probado. Había un programa en la computadora que se llamaba Chat Engine. Que lo que hacía era que tú podías modificar los valores de algún juego. Por ejemplo, más o menos, eh, de lo que me acuerdo. Tú abrías el programa. Abrías el juego que quisieras hackear para sentirte hacker. Y, pues, tenías que iniciar una partida. Abrías el programa. Y empezabas, por ejemplo... Bueno, todos los niveles los empiezas con 50 soles, ¿no? ¿Se acuerdan? Empiezas y tú abrías el programa. Y le decías... Bueno, escribías un 50. Que era como buscar el valor que tiene un número 50. Eh, le dabas como a Enter. Hacía unos cálculos. Ahí, todo, todo hacker. Este. Y luego, ese valor tenía que cambiar. Entonces, ¿cómo cambiaba? Con el primer sol que caía. Porque creo que si los gastabas no servía bien. Tenía que cambiar ese valor, pero con el primer sol que caía del cielo. Bueno, entonces, de 50 cambiaba a 75. Y como cambiaba, lo que... Lo que tenías que hacer era, más o menos, tú escribir el 75, darle Enter, y luego editar el 75. Y del 75, pues, tú le podías poner 20.000. Y volvías al juego y tenías 20.000 soles. Y así... Me acuerdo que así pasaba al... Bueno, así me pasé la primera vez el Plantas Contra Zombies. Y ese programa, de hecho, era muy... Bueno, al menos por mí, ¿no? Muy conocido. Porque podía hackear este juego. Podía hackear los juegos con... Con puntuación o con alguna moneda. Como en este caso los soles. El pinball clásico del Windows XP. También se podía hackear. Pero no para poner una puntuación. Creo que ahí lo que pasaba era que tú controlabas la pelota con el mouse. Y... Pues vaya, entonces tú podías moverte para los puntos que tú quisieras. Era... Un programa de... De dioses, ¿eh? La verdad... Voy a buscar a ver si todavía existen tutoriales de cómo usar el chat engine para hackear el Plantas Contra Zombies. Porque de verdad, me acuerdo que era muy... Muy fácil, muy sencillo, la verdad. A ver, aquí tenemos pinchos. Ya me voy a dejar de cosas. Y voy a usar... Y voy a usar... Siempre estas cuatro plantas. Tenemos... Las plantas carnívoras. Pues voy a quedarme así. Ya, aunque no tengamos la margarita, pues ni modo. A ver, tampoco es que no consigamos absolutamente nada de soles. Perdón, de monedas, pero... Pues vaya, sí que sería un... Un gran cambio. A ver, por favor, que no sean otra vez cuatro hordas. Vale, tres. Bueno, vale. Vale, vale. Que ya este es el nivel ocho, me pareció. Todavía nos queda otro. Y el especial, donde nos van dando las plantas. Y pues... Este apunta a ser el video más largo hasta el momento. Que habremos traído al canal de Plantas Contra Zombies. Necesito dos soles, vale. Y ahora con las... ¿Qué estoy diciendo? Con los girasoles, perdón. Y eso, la verdad... Ese programa, el Chat Engine. Es infancia, eh. La verdad, me acuerdo estar yo en clase de... De informática en la escuela. Cuando era niño. Y pues, obvio, todas esas computadoras... Eran como Windows Base. Entonces, todas tenían el... El pinball. Y competía ahí con mis amigos a jugar. A ver quién hacía más puntos en el pinball. Pero claro, luego yo... Me acuerdo que yo fui el primero que descubrió el Chat Engine. Y luego se los enseñé a todos mis amigos. Pues no era... Pues no era tan fácil de entender. Al menos me acuerdo por parte de mis amigos. Pero una vez que ya veías cómo se hacía... Todos, todo el tiempo estábamos con eso. Y yo me acuerdo muy bien de pasarme el Plantas Contra Zombies... Con... Con el Chat Engine. Vaya, es como... Como pasarte un GTA con trucos. Es bastante común. La verdad. Voy a tratar de imitar un poco lo que hicimos en el nivel pasado. Voy a poner estos aquí porque... Vi que había delfines. Así que... Más suele prevenir a los delfines que lamentarnos otra vez. Ay, pues eso, eh. Tal vez estoy pensando. Podría... Eh... Traer algún GTA. Así como... Como clásico. Bueno, clásico. Antiguo, quiero decir. A mí, la verdad. De los... De los GTA. El que más... Ay, no quería poner eso que hice. Bueno, ya hubiera dejado que se comiera ese zombie, ¿verdad? El que... Más me, digamos, marcó. Marcó, entre comillas, ¿eh? Tampoco me cambió la vida. Pero... Vaya, el que más... En el que más me metí fue el GTA 3. Porque, como ya les decía. Yo jugaba en... En una laptop. Antes. Cuando era pequeño. En una mini laptop. Eh... Súper antiguo, ¿eh? No me acuerdo... No tengo ni idea de qué especificaciones tendría ni nada. Pero vaya, así una... Una laptop súper antigua. Seguramente súper básica. Pero yo le metía ahí juegos. Como si no hubiera un mañana, ¿eh? De verdad. Me acuerdo que tenía... El... El primer Halo. El Combat Evolved. Y tenía muchos del... De Grand Theft Auto. Creo que le trate de meter algunos del FIFA. Pero FIFA en plan... FIFA... FIFA 2004. O FIFA 2000... 2000... Muy... Muy antiguo, ¿eh? O sea, estoy hablando de juegos... De hace... Pues 15... 20 años. Y en esa época yo tendría... ¿Cuántos años tendría yo? ¿Como 10? ¿11? Eh... Más o menos. Seguramente, ¿no? Y... Estaba pensando... O sea, les estaba contando. El GTA 3 fue, digamos, el que más me... Entre comillas, marcó. Porque... Eh... Fue el primer GTA que me pasé... No en la computadora, en esa laptop. Sino que me lo pasé años después en... En un iPad. Y en un iPad no podía meter... Eh... Trucos. Creo que... Vaya, según tengo entendido ello. Eh... A día de hoy no existe ningún... Ninguna forma de usar trucos en... En el celular. Jugando algún Grand Theft Auto. Y ese fue el primero que me logré pasar sin trucos. De verdad fue una satisfacción... Suprema. Pero... Suprema, suprema. Tanto que... Que le tengo muchísimo cariño a ese... A ese Grand Theft Auto. Y ahora que lo pienso, pues... No... No estaría mal. Le podría traer alguno. El 3. Y a lo mejor luego... El... El San Andreas, por ejemplo. El San Andreas. El... ¿Cuál más existe para celular? El... El Chinatown. Un... Cualquiera de esos, eh? No estaría... Mal. Lo consideraré. Tal vez para... Para cuando sea el final... De... De Plantas contra Zombies. Que... Para el final o para antes del final. Tal vez en lo que consigo más monedas. No lo sé, no sé, a ver, no quiero hablar de más ahora, pero más lo pienso más me agrada la idea de traerlos. Seguramente primero será el 3. Al menos de momento esa idea me agrada. Ya veremos luego. Por lo pronto ya llegamos a la segunda horda y creo que estamos a literalmente nada de superar el record del video más largo, tanto de plantas contra zombies como del canal. Me parece, ¿eh? Me parece que lo más largo que hemos hecho antes es hora 40, ¿eh? A lo mucho. Y ya estamos prácticamente llegando a la hora con 40. Nos faltan todavía dos niveles y de este una horda más, así que seguramente sí. También hay que tener en cuenta que en este video sí que me tomé un poco más de tiempo al inicio para explicar algunas cosas, pero... A ver, no fue nada, ¿eh? Seis minutos, a lo mejor ocho podríamos decir. A ver, voy a beber un poco de agua que me hidrate la garganta porque me duele ya un poco, ¿eh? Hablar. Ay, listo. Porque la verdad que en mi vida cotidiana, en mi día a día, no soy de estar hablando una hora seguida, ¿eh? Bueno, una y casi dos horas seguidas. Y, o sea, de hecho no soy de estar hablando ni una hora ni diez minutos seguidos. Entonces, este... Estos videos tan largos, la verdad que al final mi garganta termina... Como si me hubiera metido algo muy grande adentro. Creo que ya lo tenemos todo. Ya solo queda esperar, esperar y esperar. A ver, podría en verdad poner más plantas gato. Eso sí. Y así, pues, morirían ante los zombies y todo. Vamos, vamos, vamos. Que ya... Ya es tarde, no sé qué hora es aquí, pero... El... Que serán ya las... Diez, treinta, once de la noche. No sé, por decir algo. La verdad que no tengo ni idea. Creo que empecé a grabar esto... A las nueve. Un poco antes de las nueve. O sea que seguramente ya casi son las once. Y... Pues ya es tarde, la verdad. Ya es tarde. Antes de esto habrán visto seguramente... Un video del... Un video del... Del... Del Barlands. Bastante... Bastante bien. Buen video. Y... Después esto... Así que... Eh... Bueno, o sea... Estoy diciendo esto porque quiero decir... Hoy temprano subí... Un video del... Super Stickman Golf. Luego... Terminando de grabar esto... Empiezo a subir... El... El... El Barlands. Se termina el Barlands... Pero yo tengo que estar despierto todavía... Para empezar a subir este video... Y que se suba durante la madrugada. Y... Eh... Y ya estaría. Básicamente... Se sube durante la madrugada. Mañana temprano... Pues... Veremos que... Que grabamos. ¿Qué toca? Un poco de... The Soul Night, ¿no? Mira... La Margarita. Uf... No me gustan las plantas. Bueno, la Margarita, sí. La Margarita es... Yo creo que si... Tuviera que... Salir con una planta... Sería con la Margarita. A ver, no hay... Bueno, hay delfines, pero... Con los Núfares... No hace falta entonces la... La enredadera. Necesitamos... Eh... No sé qué necesitamos. Tenemos dos espacios. Algo para atacar porque... Acoles y cactuces... Bueno, de hecho el cactus... Bueno, no, no olvídalo, no. Tenemos ya los gatos. Necesitamos esto. Y voy a utilizar esto. Creo que ya solo nos quedaría por utilizar especial el imán y la... La sandía. Pero el imán seguramente será para algún modo de supervivencia especial y la sandía... Bueno, no, de hecho el imán seguramente nos obliguen a utilizarlo en... En el próximo video de la niebla. Y la sandía seguramente nos obliguen a utilizarla. Y será necesario utilizarla en... En el último video de la aventura 2 del tejado. Otro nivel de 4 hordas. Me... Voy a matar, de verdad. De verdad, eh. No entiendo por qué están siendo tan largos estos niveles. Creo que hubo... ¿Cuántos? Dos o tres de... A ver, si este es el 9. Seguramente dos o tres de dos hordas. Tres de cuatro. Y tres o cuatro de... De tres hordas. Es que larguísimo este mundo ahora. La verdad que no me lo esperaba, eh. Yo venía... Un poco... Con ganas de grabar y tal, pero... Pero suave, eh. No lo esperaba tanto. Estoy pensando cómo vamos a... A llevar este dibujo a cabo. A ver, seguramente igual que el pasado. Pero con dos margaritas antes. O sea, en lugar de... Las plantas carnívoras y los hiela guisantes. Pondré... Dos... O tres filas de margaritas. Y luego pondré los pinchos, pero ahora con pinchos especiales, eh. Que estos no los habían visto. Y la verdad que son... Buenísimos. A ver, aquí voy a ayudar un poco al gato. Eh... No, esto ya no. Habría que poner otro gato y otro virasol. Ok, virasol y ahora juntamos para el gato. Ok, cae el zombie. Otro solecillo aquí y ponemos el gato, vale. Ahora ya estamos mejor defendidos. Y habría que empezar con las margaritas y con los pinchos. Otra vez hay que llenar todo esto de pinchos. Pinchos, pinchos. Lo bueno de los pinchos especiales... Uy, esto no me lo esperaba, la verdad. A ver, que muera. Vale, muere. Lo bueno de los pinchos especiales es que son baratos, eh. En comparación a las... A las demás plantas especiales, los pinchos son... Son muy baratos. No cuestan apenas nada más que los pinchos normales. Y estos, a diferencia de los normales, claro. Cuando viene uno de esos coches que va dejando el hielo, no mueren si pasa sobre ellos. De hecho, el coche explota y el pincho como si nada. Pero vaya, eso ya lo veremos. Cuando llegue el momento. Voy a poner otro gato que ya estoy viendo que vienen más zombies. Ok, viene también ese. Voy a poner el enúfar. Ok, ok. Con cuidado. No me lo creo. Voy a necesitar sacrificar una planta. A ver, que no sé cómo la margarita, por favor. Todos a él, todos a él, todos a él. Vale, 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 vale. Vale, bien. Ahora habría que poner otro virasol. Porque no estamos consiguiendo tantos soles. Bueno, soles tan de prisa como me gustaría. Al menos ya con cuatro es... Es diferente la cosa. Este especial aquí. Y hay uno especial, al menos en cada línea. Y a seguir llenando de pinchos. A ver cómo es el de la jabalina, ¿vale? Bueno, lo bueno del de la jabalina es que no tiene tanto aguante. Es para ya un zombie normal, pero... Pero veloz, digámosle de alguna manera. Ah, por cierto. Ahora están viendo que volvieron los pinchos. En el nivel pasado también me di cuenta por qué volvieron los pinchos. Tal vez fue por lo mismo que acaba de pasar, ¿verdad? El delfín, digamos, los pinchos iban en dirección al delfín. Cuando el delfín salta, digamos que los pinchos no le pueden dar. Entonces siguen su camino. Pero cuando el delfín cae otra vez, los pinchos como que vuelven a entender qué está pasando y tratan de volver. Por eso vuelven. O lo que me pasó en el nivel pasado, en lo que trataba de llegar a la última horda, fue que había un buzo. Le disparan al buzo, pero justo el buzo termina de comerse la planta. Entonces se agacha, no muere, avanza y cuando llega a la siguiente planta es que los pinchos vuelven. Bastante interesante la mecánica. A ver que le disparen al que está cerca de la margarita, ¿vale? Voy a tomar un poco de agua, un segundo. Uf, vale. Cojo los soles, no se preocupen. Vale, vale. Y necesitaría poner más pinchos especiales. A ver si viene ya algún coche para que vean cómo no les pasa nada. Eso era lo que me hacía más ilusión de este nivel. A ver, margaritas. Ya es que no estoy haciendo el cooldown. Ok, ya tenemos seis gatos. Eso debería ser prácticamente suficiente para defender todo el nivel. Y haría falta más margaritas. Y llenar más de los pinchos ultra super mega especiales. Ok, otro virasol. Margarita, bien. Pinchos especiales por ahí. Uf, y pues nada, ¿eh? Ya estoy deseando acabar. La verdad. Por cierto, creo que hoy hay cambio de horario, ¿eh? Y según entendí, el horario va a cambiar para atrás. Es decir, si a las, digamos, yo que sé, doce de la noche cambia el... Bueno, seguramente no es a las doce. Pero por decir a las dos de la mañana es cuando cambia el horario. A las dos de la mañana, en lugar de ser a las dos, sería a la una. Es decir, nosotros vamos a ver que de una a cincuenta y nueve va a pasar a la una otra vez. Un poco extraño, la verdad. Pero creo que está bien. Por mí está bien. Me gusta más este cambio de horario. Donde va a salir el sol antes. Se verá después, pero bueno. No todo es perfecto. Bueno, de hecho, el cambio de horario es algo de México, nada más, ¿verdad? Así que si alguien ve esto que no es de México, seguramente no tendrá ni idea de lo que estoy diciendo. Pero sí. Creo que el cambio de horario es cosa mexicana, nada más. Según tengo entendido, hablando evidentemente desde la ignorancia de no estar seguro. Creo que el cambio de horario se hace, entre comillas, supuestamente para beneficiar a algunas empresas. Es decir, que con el horario estratégicamente colocado. Miren, miren, abajo a la derecha. ¿Vieron? Explotó el vehículo, pero no explotó mi pincho. Pero decía, creo que el cambio de horario se crea supuestamente para beneficiar a algunas empresas y que tengan más ventas, supuestamente. Porque, en teoría, con el cambio de horario, ahora se hace, digamos, más temprano porque es temporada de frío. Bueno, entonces, pues, esto, entre comillas, ayuda a la gente a que no se despierte tan temprano. Y de esa forma, pues, no pase frío. Entonces, también de esta forma, las empresas a las que se supone que beneficia esto, pues, están abiertas en un horario donde la gente los visita más a menudo. Pero, claro, esto, a ver, es una historia, una historia que es lo que yo tengo entendido. Se supone que es para eso, para que algunas empresas, o bueno, a ver, algunas, no es como que sea una estrategia de marketing ni nada. En teoría, todas las empresas deberían verse beneficiadas porque, pues, eso, en, digamos, en el horario matutino, cuando apenas abren, no gastarían una hora en vano de frío donde, pues, se congelen los empleados si la gente, en teoría, no vaya. Y al abrir, bueno, al atrazar los relojes, en teoría, es como si alguna empresa, por lo general, abre a las 8 de la mañana. En lugar de abrir a las 8, terminaría abriendo, en verdad, a las 9. Y esa hora de 8 a 9, donde, en teoría, todos los mexicanos van a estar en sus camas, durmiendo muertos de frío, pues, se aprovecha mejor para que todos estemos durmiendo muertos de frío. Y de esa forma le demos, como, esos beneficios. La verdad, no estoy ya comprendiendo lo que estoy diciendo. Espero que se me haya entendido lo que quería decir. Pero vaya, según entiendo, ese es el chiste de todo. Que el frío no afecte las ventas de las empresas. Y creo que es solo algo mexicano. Querido vivo, harán una fiesta en la piscina. Ahí estaremos. Bendito sea Dios, llegamos al último nivel. 1 hora 56 llevamos de vídeo. No me fijé ni que zombies había, pero lo que quiero es ya terminar esto. Porque, si no, esto va a tardar en subirse 20 horas. Ok, no me esperaba esta planta aquí. Lo voy a tirar acá. Y vamos a ver con qué podemos defender el de abajo. No, esto no, por favor. Algo bueno. Vale, esto. Espero que sea suficiente, la verdad. Espero que sea suficiente. Si no, le voy a tener que tirar un chile. Y no quisiera tirar un chile, vale. Esto por aquí. Esto por acá. Y voy a ir poniendo estas también. Esta por aquí. Vale. Esta por acá. Esta y esta. Y vamos a ver... Vamos a ver cómo nos van dando las plantas. Ok. Tenemos un tronco. De momento no lo voy a tirar. Esto por acá. Esto por acá. No tengo idea cuántos... Uy, que se me cae el teléfono. No puede ser, se me cayó. Y sin querer tiré eso ahí. Ok, lo voy a quitar. Problemas de la hiera. Esto lo voy a tirar por acá. A ver, supongo que no nos van a seguir dando tantísimas, tantísimos guisantes de estos triples. Así que lo voy a dejar de momento así. Esto por acá. Más nanúfares. Ok. Este por aquí. Y ahora sí, este por acá. Uy, estaría bien que se hubiera comido esta planta, pero ni modo. Esto por aquí. Esto por acá. Vamos, vamos, por favor, que ya llevamos casi dos horas. A ver que salte ese. Y este se lo come este, perfecto. Ok, ahora esto por acá. No estaría mal que me dieran más troncos o más nueces. Oye, 50 mil, 50k. No me había fijado. Ya tenemos disponible para un minijuego. A ver, valió la pena el esfuerzo. No estoy seguro si para dos horas, pero mira. Me sirve. Voy a tirar esto aquí. Básicamente por tirarlo. Esto lo voy a tirar por acá. Yo qué sé. Esto aquí. Esto aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y vamos, vamos, deprisa, por favor. Este aquí. Cojo monedas. Vale. Este por aquí. Y vamos, vamos, vamos. Por favor, vamos. Ya completamos de momento el dibujo de los guisantes triples. Así que estos los voy a ir tirando ya en esa zona donde en verdad no son tan útiles, pero algo hacen. Mejor que no tirarlos. Así que es. A ver, segunda horda, por favor. Nos quedan tres. O sea, nos queda una. La tercera nada más. Ok. Ok, ok. Uy, cuidado. Cuidado. Ah, bueno. Estaba yo diciendo, cuidado con los coches que vienen por donde ya no hay pinchos. Pero la verdad ni siquiera hace falta. Ya tanto guisante con fuego en llamas hace el trabajo sucio por nosotros. Ok, este por acá. Otro troncoya no, por favor. Necesito ahora esto. Uno más. Una nuecesilla más. Y me doy por satisfecho. A ver, voy a tirar esto aquí por tirarlo, la verdad. Uy, toqué lo de la grabación otra vez. Casi me da un paro cardíaco. Esto por aquí. Y no sé cuánto llegará a pesar este video, eh. Normalmente los videos de plantas contra zombies de hora a 40 minutos. Con la grabación que hago a 1080 de 60 FPS son a veces 16 gigas. Entonces, sabrá, sabrá Dios, eh. ¿Cuánto es esto? 20, tal vez. Vamos. Dos horas, dos minutos después cogemos la última bolsa de monedas. Y desbloqueamos la noche. Al fin. Este... A ver, deprisa. Bueno, no. ¿Saben qué? Ya fuera de cámara yo veo que minijuego es el que vamos a desbloquear. Y pues ya lo jugaremos terminando el modo historia. Sí, me parece mejor. Ahora me despido con mis plantas del jardín zen. Y nada, pues, video larguísimo, la verdad. Pero espero que lo disfruten. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Que seguramente sea, como les dije, el de Soul Knight. Y nada, hasta la próxima. Chao.